Con clásicos de todos los tiempos, artistas, invitados y también jóvenes talentos locales, la gala organizada por el municipio de Puerto Montt dio inicio al festival Sentado Frente al Mar, evento que por cuatro noches concentrará la atención de porteños y visitantes, gracias a una cartelera de alto nivel, ordenada temáticamente y que da espacio para el humor, la música tropical, el folklore latinoamericano, el rock y la música romántica. Con la animación de Leo Caprile y eventos programados entre el miércoles y sábado en el Arena Puerto Montt, la tercera versión del festival Sentado Frente al Mar promete entregar altas dosis de entretención, con valores al alcance de todos. Para este jueves la apuesta es por la música latinoamericana, que llega de la mano de consagrados como Quilapayún, Sol y Lluvia, Iyapu e Inti y Mani Histórico, junto al humor de Paltameléndez, sin duda un imperdible para estas noches del verano 2015.